Dime mami, esta noche yo estoy puesto pa' ti Si te subo te bajo baby, eso es lo que a ti te encanta mami Que me dices que me quieres a mi, tu eres malo eso me gusta baby Solo juego lo que buscas de mi, mi me encanta soy un champion baby Si me llaman la semana, quiere que la caiga, quiere que la ropa mientras ella me lo juega Si es, como me gusta con una tipa como tú, que se mete en la película, coño ese eres tú girl Y tú, te acercas a mi, me encanta que me mires así, que me deseo te beso baby Recuerdo aquella madrugada, esperaba que en tu cama, esos pantisitos rosaditos que mataba mientras baby te tocaba Tú decías que yo era tu traga, como te movías coño mami es otra mami si me quieres tú Dime mami, esta noche yo estoy puesto pa' ti, si te subo te bajo baby, eso es lo que a ti te encanta mami Que me dices que me quieres a mi, tu eres malo eso me gusta baby Solo juego lo que buscas de mi, mi me encanta soy un champion baby Y seguimos atrás, 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 una vaina normal, mal, mal Tú eres un vicio, no juego, si esto sigue lo es bueno, bueno Y seguimos atrás, 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 una vaina normal, mal, mal Tú eres un vicio, no juego, si esto sigue lo es bueno, bueno Eh, mami, esto no es bueno, girl Aunque aparte me quemaría Dime, mami, esta noche yo estoy puesto pa' ti Si te subo, te bajo, baby Eso es lo que a ti te encanta, mami Que me dices que me quieres a mí Tú eres malo, eso me gusta, baby Solo juego lo que buscas de mí Mi me encanta, soy un champion, baby Tú eres malo, eso me gusta, baby Yo, 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 yo